Hola mis amigos, el día de hoy les traigo una delicia para los verdaderos amantes del camarón, un aguachile tropical. Así que, ¿están listos? ¡Pues vénganse! Para este aguachile vamos a necesitar el jugo de muchos limones. De camarones voy a usar 900 gramos que serían 2 libras. Ya deben de estar limpios, sin cáscara, colita y también asegúrense de quitarle la tripita que tienen en la parte de arriba. Yo los voy a cortar por la mitad o los pueden cortar en pedacitos, como ustedes quieran. Cuando cortan el camarón por la mitad tiene otra tripita en la parte de abajo. Si gustan también la pueden quitar, hay personas que la quitan y otras personas la dejan como ustedes quieran. Ya terminé de limpiar el camarón, al mío sí le quité la tripita que tiene en la parte de abajo. Lo vamos a pasar a otro recipiente. Ahora le vamos a poner pimienta negra al gusto. Y un poco de sal. De limón junté 2 tazas de jugo. Le vamos a poner el suficiente para que se curta. Yo le puse más o menos una taza de jugo. Mezclamos un poco, tapamos y lo llevamos al refri mientras que hacemos la salsa. Ahora en un sartén a temperatura media alta, vamos a poner a asar la mitad de una piña o 4 rebanadas. Y 3 pedazos de un mango grande. Ya que esté doradita, le damos vuelta. Al mango solamente una pasadita porque está aguadito y no queremos que se vaya a deshacer todo en el sartén. Pues la piña ya está lista, igual la sacamos. Y para que quede bien picocito, yo le voy a poner chile piquín. La cantidad al gusto, esto va a ser depende de qué tanto quieren que pique. O lo pueden cambiar por chile de árbol. Y solamente lo vamos a asar muy poquito porque no queremos que se vaya a quemar. Ok, listo. Sacamos. Ya que esto esté frío, lo pasamos al vaso de la licuadora. Junto con un diente de ajo. El chile. El resto de jugo de limón. Tapamos y llevamos a licuar. Voy a usar mi molcajete para poner todo. Así es como quedó el camarón. Estuvo como unos 30 minutos en el refri. Seguimos con la salsa. Sí le puse todo el chile piquín. Primero le puse la mitad pues para probarlo de picor. Pero como sentí que no picaba mucho, pues sí lo agregué todo. Le van a poner pepino picado, la cantidad que ustedes quieran. Cebolla morada. Mango picado. Piña. Verifican de sal si le falta a este punto le pueden poner. Para mí, así ya está listo. Lo voy a dejar reposar unos 5 a 10 minutos antes de servir. Ya corría Gaby de aquí al canal porque... Mis amigos, Lucía, como preparar una tostada de aguachilli tropical que está muy rico. Ay, carajo. Se me antoja. Yo agarro un poquito de mayonesa. Poquita porque es bendita. Echan de todo. Tiene acomodadito. Está un poquito picoso, pero tiene ese buen sabor. Y le voy a poner un poquito de aguacate. Como yo soy más hambrienta, voy a agarrar una tostada más grande. Ahora es una tortilla. Una tortilla. Y ya, una tostada muy chiquita. Una tortilla, dijo, eh. No, tostada, tostada. Mis amigos, ya llegó el momento de probar este aguachilli tropical que está pero bien rico para chuparse a los dedos. Uy, ahí va, salud. Salud. Milagro que se deja ver, ¿verdad? Ya. Está muy bueno. Está bien delicioso, pero se les recomiendo que lo hagan. Está picotito. Un sabor medio poquito dulce por el mango y la piña. Fresco y acidito por el limón. La maioneta le da todo sabor, no manches. Es imposible no mancharse. Le pueden acompañar con una coca bien fría, una cervecita o un shot de tequila. ¿Eh? Se va a lo extremo con tequila. Para que amarre. Pero no picó tanto, tanto, vea que no. Está picoso, pero no tanto. Está picoso, pero con el mango se regula. Ajá. Está perfecto. Y adiós. Los extrañé mucho. Amigos, mil gracias por acompañarme. Hasta el final, ya sabes que es uno por aquí. Te invito a que te suscribas, que a la campanita y regálame tu like, por favor. Y nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan, ¿eh? Adiós. Y no se queden con el antojo. Hagan este aguachile. Y acompáñelo con una buena cervecita o con una michelada, ¿eh? ¿Por qué no? Adiós.